¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, gente del YouTube. Aquí estamos con un nuevo video, gente. Y hoy les traigo la plantilla de la selección chilena. Les voy a mostrar toda la media, las medias de los jugadores chilenos que aparecen en juego. Y bueno, acabo de verificar y estoy viendo lo siguiente. Aquí tenemos a Alexis Sánchez. Aquí aparece como medio campista izquierda. Bueno, aparece con una media de 89. Es el mejor chileno en el juego, con la mejor media. Bueno, lo sigue Arturo Vidal. Bueno, primero, que nada, vamos a ver a Alexis Sánchez, 89 de media. Vargas con 75 de media. Arturo Vidal como medio campista defensivo. Debería estar ahí bajito. Pero bueno, cerca de una media de 87, el jugador de Bayern Múnich. Charles Aránguiz con una media de 78. Marcelo Díaz con una media de 80. Hernández, el tucu, con 80. Ahí tenemos a Isla con 76. A Gonzalo Xcara con 75 allí. Mira, tiene una gran cantidad de agresividad. Bastante agresivos también. Tenemos a Medel, 82. Y Poseidor, 75. Y al grandísimo de los Papus, a Claudio Bravo con una media de 82. Bueno, los suplentes que aparecen en el equipo son los siguientes. Castillo con una media de 76. Fuen Salida con 74. Orellana con una media de 80. Ahí tenemos al Maguiño. A Jorge Valdía con una media de 78. Al Gato Silva con 73. A Rocco con 75. Y a Herrera con 74 de media. Y los reservas que aparecen son Díaz con una media de 71. A González de una media de 70. Pinares, 72. Esteban Paredes con 76. Y Christopher Toceli con una media de 75. Bueno, en relación con el tema de las licencias. Acabo de iniciar el juego completo. Aquí, por lo que estoy viendo, aparecen estos jugadores. No aparecen con nombres genéricos que iban a aparecer. Esperemos que puedan actualizar todos los equipos a los nombres normales. Ya, porque, por lo que se ha sabido últimamente, han cambiado las licencias al otro juguito, al PES. Pero bueno, esto vendría siendo la selección chilena Papus. Así que eso, nos vemos en el próximo video de Snacy CL. ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!